5, 4, 3, 2, 1... Así que, vamos a por aquí. Uno de estos creo que siempre puedo meter uno, ¿no? Sí, pero no es este. Este tampoco. Aquí, aquí. Va, 84. No, si consigo 100 en una vida. No puedo conseguir seguir tan rápido. Madre mía. Ah, vale, sí, sí, llego, llego, llego. Llegué. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se me ha ido? Ahora, ahora. ¿Y ahora qué? No entiendo. Ya está, ¿no? He ganado. A la siguiente pantalla, ¿no? Vale, ya está. Ahora a la siguiente pantalla, ¿no? Solamente hay una. Madre mía. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. venga, vamos a empezar. Ah, este es el mapa, vale. Ya, pero si no me puedo mover. Pero que leches. Vamos a ver por qué no me puedo mover. Ah, vale. ¿Por qué no lo pone más fácil, verdad? A ver. Perdón. Vale, no, no. Estaba bien puesto. Un segundito, chicos. Es que... Alguien aquí lo ha liado y no he sido yo. A ver. ¿Cómo se baja esto? Left. ¿Así? No. ¿Cómo leches se baja esto? No. Esto está bien, vale, pero... Salvar, vale, pero... Pero no, no. Yo quiero cambiar esto. Id. Es que leches es más rara. Id. Pero... Que leches. Igual se baja aquí. Vale, vale, vale. Ah, vale, 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 vale. Ya sé cómo era esto. Vale. Right. Y... Ah, 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 ah. Espérate, porque... Estoy empezando ya a averiguar cosas. Claro, esto será espacio. B. Eh... Si le doy aquí, pues... Nuevamente este. Eh... Vale, me faltaría right. Como leches... No, no, perdón. Right está elegido ya. Si tanto. Jeje. Definitivamente. Vale. Entonces ahora le clico aquí. Y debe ir todo bien. Ah, vale, ya está. Vemos que salta, salta. Uff. Vale, pero no. Pero... Deja de irme a dar mensajitos. Pero por qué me manda mensajitos. Que yo no quiero que me mande mensajitos. Hermano? O sea que le hemos cagado, ¿no? Básicamente, porque yo aquí no me puedo... ¿Ya que no puedo subir? Ah, si ahora sí puedo subir. ¡Y acá! ¡Y acá! ¡Madre, me cuesta un poco el tan tedio! ¡Epa! ¡Venga, Mario! ¡Madre mía! Por algo fui siempre de Luigi. ¡Ah, venga! Ya. No, voy. ¿Mil monedas que era eso? ¿Mil qué? ¿No será mi vida? Estaría muy bien que sea mi vida, pero creo que no será mi vida, ¿no? Venga, vale, vale, vale. Bueno, es tan fácil esta parte. Gracias por ver el video. Vale, ahora quiero saltar simplemente... Ah, pero es que no me salta. Pero ¿por qué no me salta? No me salta. No tiene pinta de ser pantalla ni muy larga, me da la sensación. Bueno, son 200 segundos. Tampoco puede ser tan larga. Mejor no hago comentarios, ¿no? No. Vamos, vamos. Venga, que podemos. Venga, tira. Podemos, podemos, sí. Vale, 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 vale. Vale, vale, creo que lo he pillado. Ahora no, ahora lo había pillado. Pero... Vamos a lo intenta. ¿La había pillado? Así que hay que rescatar a la princesa, supongo que pone ahí. Vale, vale, vale. O sea, sabiendo cómo era la historia original de Mario, me imagino que... A ver qué rescatar a la princesa. Supongo que será lo que pone. Básicamente aunque no se ve inglés. Me lo imagino. Vale. Vale. Eh... Venga. Esta parte la hemos hecho bastante bien, eh. Bien. Vale. Aquí es el periodo de reflexión. ¡Vamos! Vale. 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 Quiero que les sean de me equivoco Esta cagada es muy tonta Venga, que ahora va a salir bien No la puedo cagar tanto Como allá peor no puede ir Con lo cual todo tiene que ir a mejor Hay que hacerlas de forma positiva chavales Venga, vamos para allá Muy bien, ahora estamos jugando Gambo Como si fuera todavía jugando esto Y eso que empezó a jugar hoy Bueno, empezó hoy y voy a acabar hoy Porque tengo que estudiar Bueno, ahora no porque ni materia Quiero decir Pero me refiero en general Ahora porque acabamos de empezar Bueno, esto que os diga Lo estoy grabando en septiembre No sé cuándo lo subiré A principios de septiembre Ostia chaval Lo estoy grabando a principios de septiembre Y no sé cuándo subiré Porque tengo vídeos subidos Hasta abril A día de hoy Los tengo ya programados Hasta abril sí, sí chavales Ha sido un verano muy aburrido Ahora entendéis por qué estudio Ahora entendéis por qué estudio ¿no? Entre otras cosas por eso Epa ahí Es que ya me hacen naquias a los dedos De tan tonto Epa M�מl creamos algo ahí a última hora De tan tonto fuera esto Es que.... Es que... Venga, venga ¡Vamos Mario! ¡Venga! Yo me entendía mejor con Luigi, eh. ¡Venga Mario! Vale. Es que aquí luego viene el salto, ¿sabes? Pero... ¡Venga! ¡No! ¡Lo he tenido! ¡Lo he tenido! ¡Lo había tenido! ¡Lo había tenido! Vale. Lo intento, ¿vale? Bien. Ahora salta, ¿no? Ahora sí, ya salta. ¡Ay! Vale, salen 300 segundos. O sea, que no está la meta tan lejos, eh. Simplemente tengo que pasar esa fase, que es la fase mala. Cuando quieras, eh. Vale. ¡Venga! Vale. ¡Pero! ¡Pero! ¿No puedo matar a este hichos? Veo que se puede. Vale, mejor. ¡Ah! ¡Que revive! ¡Ah! ¡Genial! Maravilloso A ver... Vale, vale Vale, vale Bien, bien, bien Ahora Con filosofía, eh Vamos a tomar nosotros con filosofía Vamos para allá Ya Puedes Adiós 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 pero por qué? yo salto os juro que le doy el botón de saltar y concretamente es la tecla espacio pero no salta no salta ¡Vamos, venga! ¡Vale! Pero... ¡Vale! Había llegado ya, ¿eh? Había llegado ya. ¡Vale, todo hecho! ¡Vamos! ¿Qué hacemos? ¿Todo el último intento? Venga, va Se sirve para que el resgatora precisa tiene que pasar esta fase, ¿sabes? Básicamente No sé vosotros, pero si hubiese sido el que inventó el juego, la primera pantalla no la habría puesto tan difícil, de verdad Bueno, algo que esté chupado, ¿vale? Facilísimo, claro, esto es facilísimo porque lo ha inventado, habrá jugado 800.000 veces ¿sabes? A su propio juego Tranquilas ahora, ¿eh? Vale, 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 un segundito, ¿eh? Porque igual hay un truquillo, igual puedo subir por aquí arriba. Me acuerdo que en el Mario Bros. había un juego, había un mundo aéreo, paralelo. Con lo cual, mejor aquí también lo hay. Como no perdemos nada intentándolo. Nosotros perdemos tiempo, ¿no? No, perdemos tiempo, ¿no? No, perdemos tiempo. No, perdemos tiempo. que ya me veo en las manos os juro que me duelen los dedos ya no me duelen los dedos ya mejor dicho como un sanitario tengo que hablar de río no me duelen las manos, me duelen los dedos bueno y si nos ponemos contos pues me duelen las falanges de las extremidades inferiores perdón, de las extremidades superiores no se lo que digo, estoy concentrado con el juego vale venga vale no vale 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 venga salta 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 conmigo venga vamos vale vale tranquila saltito vale vamos a a entrar en tus previos pero ves ves que ya había saltado es que es super injusto es que ya estaba ahí no no vale vale no no Es que esta no va, ahora, 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 ahora es el otro, bueno, a medias, eh, ahí venga, ahí, me he puesto un montón subir aquí arriba, vale, última oportunidad, eh, si no, cambio de otro juego, de mario, pero este no, porque cuando el día está de que no, está de que no, bueno, chicas, al que tal sale este. Este yo juego de pequeñito, con lo cual tiene que ser fácil, me tengo que acordar de algo, era este mapa, es que era igual, la zeta, zeta, no me toques la zeta, eh, no me toques la zeta, no me toques la zeta, uff, 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 mierda. Vale, ya hemos aprendido cosillas, de que no se puede hacer. ¡Gracias! No, no, todavía la cagare. Vale, creo que era algo así, era algo así, pero no lo he hecho bien. En esa lambda es algo así, era algo así, es el tema que era algo así, ¿algo que tú puedes hacer o lo que es Vale, vamos a dejar esa tortuga en paz. Y eso también. Despacito, ¿eh? Ah, sí, muy bien, muy bien, todo genial. Vale. No, no pasa nada, no pasa nada. Y ahora aquí creo que había... Aquí se puede meter uno, ¿no? De algo me acuerdo, ¿eh? De algo me cocine mejor dos. Vale, venga, para arriba. ¿Qué es esa carrada? Esa es nueva. ¿Qué es esto? Vale, 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 vale. Salto, vale. Vale, 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 vale. Aquí no puedo entrar. Y a esta tampoco, ¿no? No, no. ¡Corre, corre, corre! ¡Madre mía! ¡Noooo! 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 ¡Nooo! ¡Noooo! 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 Lo he hecho muy bien, eh. Es que aquí estoy en duda. No sé si puedo ir por ese puente. ¿Ese puente se puede ir? Bueno, solamente hay una manera de saberlo. Si, si se puede ir. Pero... pero con cuidado. Creación no es peligrosa. Vale, tiramos, tiramos. Vale. Ahí está. La Z. Vale. Vale. Es que estoy, estoy, estoy. Vale, vale. Y la hemos cagado. ¿Cómo no? Tranquila, que está todo bajo control. Que no. Está todo bajo control. Sí, por supuesto. Está todo aquí. Esto es para que el juego, es para que el juego crea que... que está ganando. Y tal, pero... No, Game Mother, no. No pasa nada. 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 Lo voy a coger tranquilo ya. Le estoy dando aquí al inter como una cosa mala y no va. Vale. A la pantalla no es tan, o sea, es sencilla, realmente. Yo soy un patán, pero la pantalla es sencilla. Yo no he jugado esto desde que era pequeñito. Básicamente lo que ocurre es eso, pero la pantalla no es difícil. ¡Ay! ¡Ay! Ah, toca aprovechar, toca aprovechar. Vale, 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 lo hemos hecho bien. Cuidado aquí. Vale. Perdón, aquí eran las monedas, ¿no? Pues hay que bajar. No, una zeta, una zeta, una zeta. ¡Una zeta! Tenga mi zeta. Vale, saltamos. Perfecto, perfecto. Y, y, y todo va bien, de momento. Vale, vale, vale. Vale, de momento todo va bien, todo va bien. Corre, corre Mario, corre. Mierda. No pasa nada. Pues hay que saltar al otro lado. Vale, vale, vale. Bien, me lo he pasado, me lo he pasado, me lo he pasado. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Uff, pero todavía ha salido de la tierra el topo ese Pero se acabo de salir Vale, aquí el peligro son los topos chavales Vale, si aquí no quedan ningún problema Vale 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 y como se le da al tema este que si, que si que ya esta, pero ahora como le doy y no puedo mirar las instrucciones porque os habéis dado cuenta el juego está en chino con lo cual no bueno chavales, pues tengo que aparcar este autobús bueno, primero tengo que saber como se sale ahora, ahora ah, vale, voy a ir consiguiendo dinero si vengo por aquí vale, muy bien, pero donde, donde se aparca si, de que no le he hecho algo muy bien vale, volvemos a empezar reina vale, 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 vale Gracias. 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 Creo que si os haya gustado el juego, un abrazo, unos saluditos y cuidados, ¿vale? Hasta luego.